Es una MGA 1959 Tiene un motor de 1.600 centímetros cúbicos Cuatro cilindros Se hicieron 100.000 de estos autos en esos seis años Lo escogimos para restaurarlo porque Es representativo de una época La época de los rosters ingleses post-guerra Es un auto que al restaurarlo lo separamos Separamos la carrocería del chasis No son autos compactos, son autos con chasis Es decir, con estos rieles debajo Que sostienen el motor y sobre el cual se pone la carrocería Separamos, como decía, el chasis por un lado La carrocería por otro y el motor Y el motor lo abrimos, lo separamos en cuantas piezas era posible separarlo Lo restauramos 100% Tuvimos que recuperar los relojes El manubrio Que es un manubrio de madera Lo que no es usual hoy día Están prohibidos ya a esta altura Los rosters también se caracterizan por tener un largo capot Generalmente el conductor va sentado a los dos tercios del auto Quedando o restando tan solo un tercio Antes de que termine el automóvil Autosistema, andar con la bomba de encina primero Y posteriormente La gracia es que el auto pueda andar como andaba en sus mejores tiempos Rodar Que uno pueda escuchar el motor y entender que no está forzado Y no está tiritando, no está con correa suelta Uno se da cuenta también que al manejar estos autos La mecánica ha dado pasos cuánticos en las últimas décadas En los frenos de tambor en vez de los frenos de disco En las marchas no sincronizadas Una inyección que es a través de carburadores Y no electrónica, ni siquiera mecánica El manejar tiene que ser un proceso mucho más consciente Es más arriesgado Hay que mantener otras distancias Quizá en el tránsito de hoy día Estos automóviles serían difíciles de circular Las 기�os de musulmanes serían difíciles de circular Y no necesito la fiesta Pero ya no es diferente Pero ya está en el tránsito de körncord Y no solamente se puede用entizar Y no solamente se puede encontrar Y no solamente se puede encontrar Estos autos se caracterizaban por ser los últimos automóviles que usaron llantas con rayos. También tenían un solo perno para cargar la rueda. Lo que les hacía peligroso es un perno que se aprieta, pero es uno solo, grande. La línea del automóvil también es muy característica de la década del 60. Es una línea redondeada, son dos líneas curvas, una que termina acá y la otra que parte en forma ascendente y desciende rápidamente pasando por la rueda trasera. Estos autos también se caracterizan por tener esta parrilla para llevar una maleta generalmente de cuero. Se estila todavía ponerla y agrandar así la capacidad de cosas que se pueda el auto llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!